El Hospital General de Elche ha acogido una jornada sobre la violencia en el ámbito sanitario con el objetivo de conocer mejor sus causas y cómo prevenir estas situaciones. El 25% de las agresiones en el mundo laboral se producen en el ámbito sanitario, entonces hemos creído necesario desde la sección sindical de UGT de hacer estas jornadas que le den a los compañeros mayores instrumentos para afrontar este tipo de situaciones conflictivas. La jornada ha contado con la participación de diferentes expertos en la materia que han coincidido en señalar un aumento de las agresiones en los últimos años motivadas en buena medida por los recortes en sanidad y la falta de personal para atender a los usuarios. Necesitamos que toda la sociedad se conciencie de que los recortes, la falta de medios, ni mucho menos es culpa suya y que ellos al contrario hacen lo posible porque los pacientes tengan el mejor servicio. En el encuentro se ha solicitado que la Administración actúe para prevenir este tipo de agresiones que principalmente son verbales y vejatórias, pero que en algunos casos también llegan a convertirse en ataques físicos. La Administración yo creo que en principio lo que tendría que hacer es posar todas las medidas al seu alcance para que no hi hagueren tantas listas d'espera, para que el malalt no tenga las retalladas. El malalt que en veridad necesita la assistencia, no tenga que esperar tan de tiempo a recibir este tipo de assistencia y eso va todo incrementado en la falta de personal. Es decir, si todas estas cosas ocurrigen porque no hay personal suficiente para poder atender la demanda social. La jornada ha despertado el interés de los profesionales sanitarios que han participado activamente aportando sus propias experiencias sobre las situaciones de violencia con las que se ven obligados a convivir en su puesto de trabajo. ¡Gracias!